Bienvenidos amigos una vez más aquí al Cannabis Slam Podcast, estamos ahorita en Querétaro, en la capital de Querétaro, estamos aquí con los amigos de diferentes marcas, aquí estamos en un lugar muy interesante, ahorita vamos a hablar acerca de él, pero creo que la marca principal sería CBD Box y ahorita nos van a contar todo acerca de esto, tenemos a Mireya, tenemos a Ricardo y tenemos a Memo y ahorita si nos pueden dar una introducción de allá para acá, un poquito acerca de ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sar, y bienvenidos, gracias a ti y a toda la audiencia que te sigue y también felicidades por este esfuerzo que nos estabas platicando ya, el tiempo que llevas haciéndolo y por donde has tenido que pasar. Gracias. Bueno, mi nombre es Ricardo Almanza, soy el director de la marca CBD Box y actual director también de la empresa 420 Latam México y 420 Latam Colombo Mexicana, tenemos estas dos empresas, una aquí en México justamente y la otra la tenemos establecida en Colombia. Y pues bueno, el lugar en el que nos encontramos el día de hoy, sean todos bienvenidos, esta es su casa, es el 420 Hospitality, el 420 Hospitality, que de hecho se le puso pues justamente ese nombre en honor a todo lo que venimos haciendo y trabajando con el tema del cannabis. Y es una casa donde, es una casa de campo, estamos a pocos metros de la avenida principal que es el Fray Junipero Serra, dirección Juriquilla, justamente atrás del Colegio Newland y por referencias. Y esta casa fue creada, ambientada con el tema del cannabis principalmente, pero también de otras medicinas de poder y otras plantas de poder que ya se han dado precisamente en este lugar. Y que todo nació a partir de la construcción de este temazcal que tenemos en la parte aquí a un lado y este temazcal pues también funciona como parte de la medicina que se ha logrado impartir en este centro, le decimos un centro de sanación, un centro ceremonial, ahora sí que el adjetivo que se le quiera nombrar, pero lo importante es que la gente que viene aquí tiene un espacio para sentirse bien, para sanar y pues para conectarse consigo mismo. Que tenemos esa gran ventaja, tenemos otro cerro aquí hermoso que se llama Peña Colorada, que es una reserva en Querétaro, es una reserva natural para los que no son de Querétaro. Oye, ¿y aquí empieza? O sea, esto es... Justo donde está el límite de nuestro terreno, de ahí hacia arriba es ya la reserva ecológica, entonces siempre hemos tenido esa gran bendición, vamos a decirlo así, de que todo, las ceremonias incluso que se han hecho así, en serio no sientes que estás en la ciudad, estás completamente en el campo. Para la gente que no sabe, en Querétaro estamos al norte y antes, antes era como el límite, pero ya ahorita está creciendo todo, es más, ahorita estaba hablando con Memo, ahorita presentamos el Memo, de que de aquí a Altozano, así se llama, ya están construyendo también, entonces ya va más construcción, todo esto va a ser casas próximamente. Sí, casas, edificios y demás, la verdad es que la casa perdurará, esta casa de Fortune Hospitality perdurará con este ambiente hasta donde nos dé, pero seguramente después de aquí la llevaremos a otro lugar nuevamente donde esté conectado con la naturaleza y demás, digo, porque el espíritu ya lo tiene, entonces lo podemos llevar hacia otro lado. Y ahorita hablamos más a la detalle de eso. Mireia, dime un poquito de ti, ¿qué haces aquí en, cómo se llama? Sí, gracias, yo soy Mireia, me encargo de la coordinación de administración también de aquí, de 420 Hospitality, el posteo de redes sociales, mantenimiento del lugar, la coordinación de las ceremonias del Temazcar. Ok, bueno, pues ahorita hablamos más a fondo en eso. Sí, claro. Y Memo. Ah, gracias, Sar. Hola a todos. Bueno, yo estoy encargado de la parte de IT, tecnologías, trámites, dirección de CBD Box en cuanto a los temas legales, sobre todo con Cofepris, los permisos de autoconsumo personales y también de algunas empresas que están en busca de sus permisos para cannabis. Entonces, empezamos ahorita con la casa de 420. ¿Es 420? ¿Cómo se llama? Hospitality. Hospitality. Este, a ver, ¿cómo estabas diciendo que empezó con el Temazcal y luego cómo lo creciste? Porque me estaba diciendo Memo que también es como un Airbnb. Sí. Entonces, ¿cómo fue el...? Pues bueno, yo te voy a platicar un poquito de la historia de cómo creció, cómo se hizo. Y ya Mireia te platicará acerca de los esfuerzos que estamos haciendo en cuestión de la promoción y qué tratamos o cuál es la intención de todo esto. Bueno, cuando yo compré esta tierra tuve el honor de poder comprar esta tierra gracias a los ancestros y me dieron este espacio que ya estaba construido con parte de la compra. Pero el espacio era realmente fellito, vamos a decir, era en puro tabique, gris, tierra, o sea, muy descuidado. Y durante los primeros dos años de vida de este terreno, cuando lo compré, que traía esta casita, yo lo seguí utilizando como una bodega. Entonces, se llenaba de cosas y lo seguía llenando y lo seguía llenando y lo seguía llenando. Entonces, en un momento de precisamente ya comenzar con la conexión espiritual, de buscar estas que muchos de nosotros nos encontramos buscando estos propósitos, motivos de vida, de sanación o simplemente intenciones personales, pues volteé a ver este lugar, me di cuenta que estaba acumulando demasiadas cosas que podía limpiar y que era un reflejo de mi vida. Y también el hecho de limpiar este lugar y convertirlo en un lugar bonito, pues es una proyección justamente de lo que Ricardo en ese momento quería hacer y de lo que Ricardo en ese momento quería convertirse. Entonces, logramos limpiar la parte de la bodega, tiramos lo que no era necesario, nos deshicimos de... lo regalamos, lo vendimos, no sé. Y mucho también se reaprovechó en la construcción de este espacio, porque hay varias cosas que ya las teníamos de algunos otros negocios y que buscamos la forma de poderlos empatar con este lugar. Primero construimos nuestro Temazcal, que fue un deseo personal para... en cuestión de que a mí me guste el Temazcal como medicina. Y luego poco a poco fuimos viendo que tenía oportunidades la casa, como poner la alberca, el espacio del área verde, los árboles que están son los que estaban originalmente, entonces los respetamos, respetamos su espacio. Y posteriormente las habitaciones que hoy contamos con cuatro apartamentos o lofts, que les decimos nosotros, ya se fueron acomodando y amoblando. Sin embargo, desde el principio, gracias a nuestro compromiso con la cannabis inicialmente, que es la Santa María, la planta que nos ha traído hasta aquí, el Apiscuy, también hemos como configurado esta idea de que la práctica de esa intención personal, individualización, pueda llevarse de manera... en un lugar bonito. O sea, que no te tengas que estar escondiendo, ¿no? Sino que tengas un espacio bonito donde puedas hacerlo. Entonces, incluso por ahí, en el piso del acceso, te podrás dar cuenta que se mandó a hacer un piso muy bonito que trae la semilla de cannabis, trae ahí la planta como tal, pero también incluye al peyote, también incluye al maguey, que son plantas muy representativas mexicanas, ¿no? Sí, sí lo vi, la entrada está muy bonita y tienes todos esos cuadros, también está padre. Está muy bonito todo esto, lo tienen que ver. Y mire, o sea, que si alguien quiere ver esto, ¿cómo lo pueden encontrar? ¿Qué se puede hacer aquí? Si alguien está interesado en el lugar. Sí, mira, es un espacio para máximo 20 personas, para que vengan a disfrutar con su familia, con los amigos, también pet friendly, pueden traer a sus mascotas. Muy importante. De hecho, apenas tuvimos una fiesta de un perrito. Ajá, y cada quien venía con su perrito a festejar. ¿Pero ustedes lo organizan o alguien lo rentó para...? No, alguien viene y lo renta y aquí hacen su evento que regularmente quieran. O sea, pueden festejar. Algo sencillo, tranquilo, porque este lugar transmite mucha tranquilidad, porque estamos rodeados de la naturaleza. Bueno, que me imagino... Bueno, ¿y cómo es que lo promueven? O sea, usualmente, ¿dónde lo encuentran? Estamos en Airbnb también y en nuestras redes sociales. Ok, ok. Muy bien. Y memo, ¿esas redes sociales? ¿Dónde lo pueden encontrar? Estamos como 420 Hospitality Querétaro, en Instagram, en Facebook. Ahí básicamente viene la descripción del espacio holístico que es. Y ya como decía Ricardo aquí, no nada más es la cannabis, también se han realizado algunas ceremonias de medicinas ancestrales. Entonces, pues, ayuda mucho a lo que menciona Mireya. Transmite tranquilidad y el ayudar... ¿a qué me refiero? Estás en la ciudad, pero sales del bullicio al venir aquí a Hospitality. Llegas a un lugar en el que sigues conectado con lo que sucede en la ciudad, pero a la vez alejado de ella, permitiéndote tener esta sensación de casa de campo, tranquilidad, despejar tu mente, el estrés. Entonces, la verdad está muy padre, 420 Hospitality Querétaro en Instagram, y ahí van a poder ver fotos, conectarse directamente con Mireya. Perfecto, y lo estamos hablando hace rato que en la Ciudad de México, o sea, ahí donde está todo el amontonado, a veces hay casas, ¿no? Bueno, sí que todavía hay casas en la Ciudad de México, y tienen temas cales, ¿no? Porque yo he ido a unas donde vas, y es como un centro de, ¿cómo se llama? De sanación y cosas así, y estás así como, vienes en las calles todas así de tráfico, y entras a la casa y perdes árboles, y tienen tus temas cales y todo eso. O sea, esto está mucho mejor que eso, todavía... O sea, estamos diciendo que hay casas por aquí, pero todavía sigue siendo muy como abierto. Y como dices, tiene toda esa cosa, el cerro que es protegido, ¿no? Sí, así. Y ojalá que lo sigan protegiendo, porque he escuchado que al sur de Querétaro ya están construyendo un área protegida, y están haciendo casas allá. Entonces, ojalá que respeten este. Pues ojalá, ojalá, digo, no sabemos ahí el tema político queretano, nos hemos metido mucho ahí, sabemos que hasta el momento está protegido, ojalá y se conserve, porque es uno de los pulmones de la ciudad, y pues a nosotros también nos brinda todo ese espacio. Y lo que comentabas ahorita de las casas que luego te encuentras en Ciudad de México y todo eso, es cierto, y en cierta manera yo diría que la paz y la tranquilidad que menciona Mireya y Memo a través de las ceremonias y la gente que viene y la energía que se maneja en estos lugares, pareciera que crea una esfera o un domo transparente que protege estos lugares y que te permite sentir eso, aunque está rodeado de la jungla, del concreto y todo eso, pero te permite proteger este lugar. Yo creo que va mucho en el tema justamente de esta energía que se maneja en los espacios y que hoy afortunadamente muchísima gente, no nada más a través del tema del cannabis, sino de otras plantas de poder, como lo hemos mencionado, está queriendo llegar a identificar esa parte de conciencia, que nos trajo, nos arrastró la pandemia y todos los cambios que se han venido en nuestras personas, en nuestro pensamiento, y que hoy incluso nos vuelven a poner otro reto con la inteligencia artificial, hacia dónde nos vamos a dirigir como seres humanos y entonces colaborar con estos espacios, porque eso es lo que hacemos en realidad, más allá de como un negocio, porque siendo honestos no llegamos muchas veces ni al punto de equilibrio, aunque lo tenemos en Airbnb, y así es un espacio que conservamos con la finalidad de que vengan las personas que gusten justamente a encontrar esa espiritualidad y esa paz. Claro, entonces ya ven amigos, aquí pueden encontrarlo y ahí están las redes, entonces eso es 420 Hospitality, entonces ahora vamos a hablar acerca de CBD Box, pero que no lo dijimos, pero yo conozco a Ricardo de hace mucho tiempo, hace cuatro años, entonces yo cuando vine de Colombia a México, fue de, creo que estuve unos seis meses y lo conocí a Ricardo en el Senado, en el Congreso de la Unión, entonces en ese tiempo CBD Box era una empresa que estaba asesorando a gente a conseguir su permiso de uso personal, pero eso ya ha cambiado mucho, entonces como que CBD Box se ha hecho, evolucionado, como estás diciendo, ha cambiado, entonces dime que, bueno a la gente que nos está escuchando, cómo empezaron eso de los permisos, porque antes eran gratuitos también y ganaron varios, entonces explícanos un poquito a la audiencia cómo era CBD Box, ya que lo llevaste ahora. Efectivamente, digo tenemos el gusto de Sar y yo de conocernos y habernos reencontrado en este camino hace un tiempo y estuvimos haciendo, nos encontramos justo en ese momento de estar haciendo el esfuerzo de ir al Congreso, de ir a los diputados, caminamos juntos varias veces esos pasillos de la Cámara, agarrando del chalequito o del saco a un diputado, una senadora, no sé, oiga, le interesa conocer lo que traemos y comentar acerca de nuestro conocimiento que en ese momento, pues teníamos, hasta ese momento del cannabis, ya hoy afortunadamente tenemos más, hemos evolucionado, e incluso llegamos a hacer una propuesta de ley juntos, la llevamos ahí con ayuda de otra abogada también que estuvo participando, pero, pero, pues bueno, como todo, pues evoluciona, cambia, se mueven los caminos y pues vemos, se vuelven a reencontrar muchas veces, ¿no? Y me da mucho gusto que estés aquí Sar con nosotros. Igualmente. Y ya la parte de CBD Box, la parte de los permisos, cómo iniciamos y todo, pues le voy a dar la palabra a Memo para que él, él conoce, pues él es de los fundadores justamente de CBD Box, hoy ya en una empresa formalizada que es 420 LATAM, consultora SAPI de CB, los que no saben, este, nosotros tenemos formalizada esta empresa ya desde hace dos años, dos años y medio, contamos con, es una empresa canábica 100%, legalmente constituida, contamos con, con nuestro registro en Hacienda, contamos con cuenta bancaria que tenemos activa y que ya llevamos más de un año con esa cuenta bancaria activa, no nos la han cancelado, no vendemos por supuesto nada que sea ilegal, que todavía no está registrado, vendemos, pues compartimos nuestras asesorías, compartimos lo que sabemos, procesos y todo lo demás, eso es lo que hace actualmente 420 LATAM, consultora SAPI de CB, pero justamente con miras hacia el futuro a lo que puede venir a México, que ojalá, que ojalá, ya no se tarde tanto, porque en mi apreciación y si quieres platicar más adelante de eso, pues si nos estamos quedando bien atrás con todo lo que está sucediendo, a nivel mundial, pero bueno, Memo, dale. Muy bien, pues actualmente CB de Vox es una marca que pertenece a 420 LATAM, desde que se constituyó con objeto canábico 420 LATAM, todas las empresas que teníamos alrededor de cannabis, pues se volvieron marcas de ella, ¿no? y cuando inició CB de Vox regalamos 100 permisos, realmente se llenó luego, luego nuestra base de datos de estos 100 permisos, tenemos más o menos 6500 registros de usuarios que buscaban su permiso de consumo personal, de los cuales al momento hemos entregado alrededor de 1800 permisos, tenemos estancados todavía de personas que no han terminado su proceso o de alguna forma nos lo han abandonado en el camino, 298 y todavía dentro de COFEPRIS hay alrededor de 78 trámites, el proceso es largo pero así fue como iniciamos, regalando, actualmente todavía lo seguimos haciendo, ya es más sencillo que cuando empezamos porque cuando iniciamos todavía no había una declaratoria de inconstitucionalidad y bueno, teníamos que irnos por el proceso de la demanda de amparo y esperar que cayera en un juzgado que estuviera de acuerdo y nos diera a favor la demanda y ganar el permiso y solicitarlo a la COFEPRIS actualmente el proceso solicitamos a la COFEPRIS nos sigue dando una negativa porque todavía no tiene los lineamientos o no hay una ley y bueno, nos vamos ahora a lo que se llama la denuncia de declaratoria de inconstitucionalidad y a partir de ahí obtenemos el permiso entonces es algo que se sigue haciendo en CB de Vox y como mencionaba Ricardo como ya estamos constituidos seguimos brindando asesoría a otras empresas que quieran constituirse y básicamente ofrecemos lo que nosotros ya hemos hecho darles un caminito en el mundo canábico informarles todo lo que ya nosotros hemos aprendido y como vienen de otros ambientes que ya son legales como Canadá Estados Unidos Europa y pues ir preparando a todos los que quieren aquí en México en algún momento llegar a ese tema que como lo menciona Ricardo pues es un tema que nos estamos atrasando vamos muy lento aquí pero bueno nosotros ya ya tenemos una experiencia y estamos viendo cómo avanzar y el CB de Vox cualquiera que requiera todavía su trámite personal lo seguimos asesorando ok y eso donde lo pueden encontrar en nuestra página cbdevox.mx ahí hay un un formulario de registro ahí se registran ingresan su identificación oficial frente y vuelta les llega su correo los datos de que se ha realizado el registro correctamente de nuestro sistema y viene una cuenta para pago porque actualmente ya nos lo regalamos cuando regalamos los 100 bueno pues se saturó y nos dimos cuenta que no íbamos a poder mucho trabajo y de hecho al principio los dábamos en 2000 pesos pero pues ni para los viáticos de ir a Ciudad de México a Cofe Pris regresar y actualmente todavía estamos en ese punto de a ver en qué momento llegamos al equilibrio porque seguimos haciéndolo de cierta forma por activismo ayudar a las personas a que se metan a este mundo que salgan del closet hay mucho mercado canábico que por miedo a no tener ley pues se restringe y ya cuando le hablas de un permiso que existe luego levantan la mano y bueno se pueden registrar en nuestra plataforma cvdevox.mx o directamente en nuestras redes de Instagram Facebook o LinkedIn cvdevox.mx las tres y ahí pueden hablar también directamente conmigo entonces ya ven amigos existen 420 Hospitality los CB Box pero luego dices que hay varias marcas ¿hay alguna otra marca que quieran hablar? Sí como 420 Latam al estar constituidos y estar haciendo todo ese tipo de trámites asesorías pues obviamente tenemos que hacer a nosotros entonces actualmente estamos metidos en el mercado del cannabis pues con aceites vaporizadores gomitas todos los productos que puedan tener entonces son varias marcas que estamos desarrollando en el mercado colombiano allá tenemos una propuesta de cualquiera que quiera iniciar con su propia marca puede hacerlo ya desde un mercado legal pero eso es en Colombia solo en Colombia sí actualmente en Colombia porque aquí en México bueno podemos registrar algunos productos siempre y cuando tengan una trazabilidad o un inicio legal todavía no podemos pues traer nada porque están cerradas las aranceles de importación pero justo como estamos en Colombia estamos en esos procesos ok perfecto y la marca en Colombia ¿cómo se llama? también es 420 Latam la empresa Matriz es 420 Latam consultora en México y 420 Latam consultora colombomexicana en Colombia ok perfecto y la marca de cosméticos en Colombia la que estamos sacando en este momento se llama Canaderm ok y es una marca que va a incluir 21 cosméticos diferentes todos hechos en Colombia que ya tienen dentro de sus composiciones cannabis principalmente CBD y que ya se está comercializando se comienza a comercializar dentro del mercado colombiano pero estos productos los podemos enviar a cualquier parte del mundo donde sea legal la importación de esta clase de productos para México lo que queremos hacer específicamente es traer la formulación y aquí incluirle el CBD pero un CBD que haya entrado de manera legal a México importante o sea que tenga una trazabilidad completa que haya hecho su pago de impuestos de aduanas pedimento y que tenga la clasificación de producto como CBD ojo porque si mucha gente nos ha dicho no es que yo ya tengo CBD legal en México y como lo y en tu pedimento dice que des CBD este como tal y pagaste impuestos sobre CBD no dice que es un aceite de cualquier otra cosa no digo si es que eso se puede hacer desde hace mucho tiempo la verdad pero el tema es que si vas a llegar a aquel como lo dijo Memo y tiene toda razón nosotros siempre hemos hecho y tú lo sabes el ejercicio de primero hacerlo en nosotros que nosotros realmente tengamos ese ejercicio y hablar desde la experiencia entonces si CBD Vox 420 Latam te dice que ya tiene un producto en el anaquel o que ya lo puede tener es porque ya transitó esa experiencia sí correcto de hecho este esa experiencia a veces ha sido costosa y a veces ha sido dolorosa ¿no? sí lo platicábamos la vez que que a mí me detuvieron en Tijuana con el tema de que te estaba introduciendo CBD de San Diego con mi permiso personal si bien el proceso de la recuperación del CBD lo gané por mi permiso personal a quien no le pudimos ganar fue Hacienda y hace tres años que llevamos ese proceso trabajando y hace dos semanas nos vinieron a cobrar a la oficina una deuda fiscal de 195 mil pesos porque ellos no pudieron clasificar el producto pero nosotros aceptamos también a veces que algunas batallas se pierden sin embargo no es el término de la guerra nosotros ya nos dimos cuenta en donde pudimos haberle exigido más Hacienda para que nos clasificara ese producto porque en esa situación en ese momento se presentó el invoice la factura de que ok aquí está dime cuánto tengo que pagar Hacienda inmediatamente nos denuncia ante la fiscalía diciendo que estábamos introduciendo estupefacientes específicamente marihuana al país y entonces llega fiscalía y fiscalía nos dice no ya le dijimos a esta señora de Hacienda que esto es CBD esto no es marihuana pero como ya se había hecho la denuncia se sigue por querella y tuvimos que llevar el proceso incluso por ahí a quien quien guste conocer la historia completa próximamente saldrá ahí en nuestro libro que ya está por salir al mercado es primicia te la estamos dando de hecho ya está autorizado en Amazon lo pueden encontrar en Amazon como hablemos de marihuana hay dos versiones la versión que no trae imágenes y la versión con imágenes la versión con imágenes yo creo que tarda todavía un mes en salir por cuestiones de derechos de autor que hay que proteger y la versión que no tiene imágenes ya está en línea ya pueden empezar a solicitar sus primeras copias ok entonces de esa de esa historia que cuentas porque yo la he contado varias veces a diferentes personas es más en otros podcasts lo he mencionado y es más podemos hablar de esto porque acabo de hablar con Giuseppe y pueden ver ese video él también es un abogado de León y explica mucho de esto pero por ejemplo alguien cuando estaba en México me dice ah no es que si tienes tu permiso ya ya la hiciste pero le dije los policías no saben nada de ese permiso si yo voy manejando en León alguien me para van a ver ese papel y van a decir esto que es y te van a llevar al fiscal depende te van a tratar de sacar dinero primero y si no te sacan el dinero y le dicen no aquí está mi permiso te van a llevar a la fiscalía una vez en la fiscalía puede que el mismo MP o lo que esté ahí te diga ah lo tengo que checar o sea yo tampoco sé qué es esto y luego esa verificación que uso el ejemplo de Ricardo porque es de que ah si eres de ese estado a lo mejor te dejan salir y dicen ok lo que verificamos lo como sama puedes estar libre pero si no eres de ese estado puede que digan ah eres un como sama o no sé si sigue siendo así ah te puedes escapar en lo que estamos checando entonces te pueden detener y tienen ya una razón por detenerte entonces va a depender mucho como termen la carpeta en el momento de la atención de detención efectivamente si hay una detención arbitraria que por lo general si lastimosamente mientras las reglas no sean claras al 100% y se hagan las modificaciones al código penal federal pues la fiscalía va a seguir actuando o la policía la verdad a mi me da y con todo respeto a aquellos que no lo son pero a mi me da más temor enfrentarme a un policía municipal con mi permiso que enfrentarme a la marina porque la marina o sea va a saber de que le estoy hablando el policía municipal escasamente tendrá ese conocimiento y no no porque no pueda tener el conocimiento porque simplemente sus autoridades o sus rangos altos no le han hecho llegar el conocimiento oigan miren existe ya este permiso habla de esto incluso dentro de CBD Vox nosotros varias veces le hemos ofrecido tanto a la Fiscalía General del Estado de Querétaro como a otras fiscalías como la de Jalisco pláticas completamente gratuitas para los policías y poderles explicar de qué se trata la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad el permiso de uso personal etcétera etcétera entre las diferencias de cannabis oye eso está muy bueno pero ¿y si te lo han dejado hacer o no han tomado no nos han tomado la invitación hay que decirlo como es o sea incluso hemos hecho oficios y los hemos ingresado directamente a la Fiscalía o este a la Dirección General del Estado para poderles brindar eso de manera completamente gratuita y nunca hemos recibido respuesta entonces pues lastimosamente volvemos a ver como la falta de de interés por parte de las autoridades pues sigue creando todas estas situaciones entonces ¿qué pasa si te detienen con un permiso y tú no eres del Estado? pues sí muy probablemente te voy a decir como pasó a nosotros en Tijuana ¿sabes qué? 36 horas de arresto que es el administrativo estuvimos ahí y a las 36 horas podíamos salir pero nos dijeron ok pues qué padre tu permiso que por cierto llévenlo siempre con ustedes y lleven una copia certificada y por de preferencia certificada por Cofepris no por un notario porque ya una copia certificada por Cofepris pues es la propia autoridad la que te la está dando ¿no? entonces yo por ejemplo ya viajo siempre 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 a donde viajo este traigo mi permiso conmigo entonces cruzo los aeropuertos cruzo esto todo todo y el permiso me ayuda ojo ese permiso no es válido en otros países hay que a donde viajes hay que saber cómo están las leyes en los otros países donde vas a ingresar tú llegas con tu permiso personal a Rusia a Rusia ya vieron lo que pasó o llegas con tu permiso personal a cualquier otro estado en Estados Unidos que no sea legal y ahí te encargo ¿no? se escucha de Arabia Saudita donde alguien llevaba había de Las Vegas fue a Saudi Arabia entonces en Las Vegas consumió un buen de cannabis y él no traía nada pero le hicieron un análisis de la sangre y tenía THC y lo metieron a la cárcel por la sangre y creo que siguen a cárcel y eso fue que es como 3 años ya no conocía ese asunto y bueno el tema de que te arraiguen en tu si eres foráneo es por una protección que le que le que le da las facultades precisamente el código penal federal a la autoridad para que justamente pues no te vayas a la fuga ¿no? el arraigo el arraigo si no tienes arraigo domiciliario entonces se da entonces una detención directamente en las instalaciones de la fiscalía eso nos sucedió a nosotros salimos que bueno que salimos porque en eso arrancó la pandemia la verdad es que probablemente nos tuviéramos que haber quedado ahí si no decidimos salir hay que decir las cosas como son si se pidió una ayuda se les generó una ayuda a estas personas que 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 es una ayuda extraordinaria a su sueldo y extraordinaria a cualquier proceso realmente la multa administrativa fue muy corta este no excede ni siquiera los 20 mil pesos sí y este y la ayuda que nos solicitaron estas personas este o la atención pues si fue mucho más alta ¿por qué? porque efectivamente dijeron oye sabes qué pues está bien qué bueno que traes tu permiso pero lo tengo que mandar a rectificar o a checar a que Cofepris me valide que efectivamente es cierto ah ok perfecto pues mándalo vía correo una valija electrónica no es que tiene que ser valija física ¿cómo crees? o sea ¿tan atrasados estamos? no sí mira y aquí me mostró justamente el reglamento donde le decía que tenía que ser de esa manera oye ¿cuánto puede tardar esto? pues normalmente tarda como un mes licenciado usted dirá si se quiere quedar pues claro que no no me va a quedar un mes en lo que te valida y efectivamente al mes llegó la respuesta de Cofepris de que el permiso era completamente válido no estaba alterado fidedigno y en ese momento yo ya solicité tanto la el 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 no ejercicio de la acción penal tanto para un servidor como para Samuel que es otro de los socios de CBD Box que nos me acompañaba en ese momento y que ambos eran abogados o son abogados ambos somos abogados de CBD Box entonces la tensión la verdad es que en la fiscalía fue nos trataron súper bien la verdad o sea nada más nos faltaba que nos pusieran las velitas y la copa de vino pero nos trataron súper bien no tengo nada en qué quejarme también nosotros fuimos muy muy que eso se los recomiendo siempre sean corteses con la persona que los está tratando este no le busquen o sea no vale la pena que me sé o sea exigir tus derechos está bien pero hay que saber exigirlos ¿no? y yo les recomiendo más la cortesía que el enfrentamiento ¿no? porque si no no te pongas como un chilango prepotente ¿no? pues no sé si chilado o no pero la verdad es que no te pongas como una persona prepotente simplemente ¿no? oye y qué te iba a decir entonces tú sugerirías que si alguien te detiene bueno ¿qué piensas? porque tú estás diciendo tú prefieres que hables con un marino o de marina o que con alguien municipal pero ¿y qué es la Guardia Nacional? ¿la Guardia Nacional también tiene como ese ese conocimiento o también está como la municipal? pues lo que es que ahorita más bien fue una homologación como de de este tema de los mandos y poderes que se hizo en este gobierno recordemos que antes de la Guardia Nacional pues era la Policía Federal y antes de la Policía Federal fueron los AFIS y antes de los AFIS fueron otra vez federales no me acuerdo o sea pues cada gobierno le va acomodando según según sus temas pero sí definitivamente considero que que hay una mayor preparación de hecho yo me he encontrado con varios Guardias Nacionales tengo el gusto incluso de tener amigos dentro de ello y y y pues son gente incluso hasta con posgrado ¿sabes? o sea que que si les permite su preparación pues estar más enterados de otros asuntos en en el tema de de otros de otros policías tal vez de menos de menos recursos pues la verdad es que el policía pues hace lo que puede con las herramientas que tiene o sea si a él no le indicaron otra cosa y le dijeron eso pues eso tiene que hacer o sea tampoco podemos echarle la culpa al al policía sino que es más bien que no le han bajado la información correcta pero una pregunta hace cuando si alguien me detuviera ¿es posible pedir que hables con la policía ¿cómo se llama? la Guardia Nacional o no? es hey estás con un municipal y te quedas con el municipal o puedes decirle hey puedes llamarle a la Guardia Nacional no, no, no porque pertenece a a quien a quien te está deteniendo ¿no? o sea al menos que fuera un tema de no fuera un tema ya fuera un tema de narcomenudeo igual y si lo trasladan a otra a otra área ¿no? o sea se lo transfieren a otra a otra área o sea que ya que se diera por ejemplo los cinco kilos pues entonces sí seguramente te van a trasladar a un tema federal ¿no? pero si está por debajo de eso pues seguramente será o el estatal o el municipal pues quien te brinde la atención ahí lo que yo te diría pues oye puedo hablar con el MP puedo hablar con una persona de mayor rango etcétera etcétera y pues solicitarlo siempre todo de esa manera ¿no? ustedes han visto eso porque yo he estado en varios estados y todavía aún como lo había explicado con Giuseppe es de que nunca he visto a alguien que lo lleve al MP siempre es con el policía y el policía pide su tajada o lo que sea y ahí termina el proceso pero yo nunca he visto a alguien que lo como se llama que lo lleve al MP y que tenga más de 5 gramos y luego saquen lo que lo que dijo bueno tú me ustedes me ustedes me pueden decir de que digan hey ¿qué dijo la Suprema Corte dijo que como se llama que no puedes limitarlo ¿no? que creo que dijo que cuando dice que 5 gramos ya dijo que eso tampoco es constitucional ¿no? que 5 gramos no es como la medida que puede ser lo que pasa es que la declaratoria aquí nada más para que participe Memo y Mirella pero nada más para aclarar esa parte la declaratoria general de inconstitucionalidad lo que te permite es abstraerte de esos artículos ¿no? entonces cuando te abstrae de esa esfera jurídica pues en realidad no te aplica esa esfera jurídica eso es a lo que se refiere la declaratoria ¿eso incluye la cantidad mínima? los 5 gramos exactamente sí exacto de hecho los permisos han ido cambiando del 2019 para acá los iniciales venían sin límite decía básicamente que para tu autoconsumo sí, sí, claro y te permitía la importación legal de la semilla y demás eran de dos hojas incluso actualmente ya son de tres o cuatro cuatro páginas y las páginas ya te especifican incluso si quieres adquirir la semilla el proceso va a ser ir a la Conamer y aquí vas a rellenarte al formato el formato te va a permitir hasta 20 semillas anuales y te viene justamente ahí no podrás cultivar más de esas 20 semillas anuales ¿y de dónde sacaron ese número? o sea eso también lo puedes pelear claro o sea en algún momento puede ser discutible en una demanda totalmente porque son la cofeprisa ha dado cuenta que más personas han solicitado los permisos y muchos han preguntado y aquí se adquisición legal de la semilla o sea si yo la traigo en un mercado legal ya lo estoy haciendo correctamente pero ellos ya te ponen ciertos requisitos y alineamientos que han establecido en estos procesos ¿y qué dice de flor? de flor no te limita todavía y las observaciones y viene la cláusula que menciona Ricardo que te saca de la esfera jurídica sin afectarte el código penal que eran los 5 gramos como tal y en muchas de las experiencias de los usuarios que se mantienen en contacto con nosotros que si los han detenido es muchísimo más rápido siempre arreglarte a la mexicana con el policía que hacer todo el trámite porque todo el trámite de ir al MP y demás porque es a la mexicana rápido sencillo y todos quedamos contentos y felices pues ahí te voy mi ejemplo que siempre quiero usar y siempre quiero hacer como preposiciones no sé cómo decir como ¿qué pasaría? suposiciones y creo que es bueno también para cosas legales supón que te llevan y llevas 50 bueno voy a hacer este ejemplo porque alguien me está diciendo que esto pasó y todavía no llevo con la gente que le pasó pero que llevas 50 kilos en tu carro y te detienen y no traes tu permiso y te llevan con el MP y tú el MP es como se llama es de parte del tercer poder que es juez es un juez el poder judicial entonces ellos siguen lo que dice la Suprema Corte de Justicia ellos van a seguir lo que ya declaró la Suprema Corte no necesariamente el MP o sea el MP es un ejecutor facilitador pero no es un juzgador entonces si ya hay un asunto que tenga que elevarse a juicio el MP dará parte de para que se lleve a juicio y entonces te tendrá que elevar a una sala pero no el MP no va a tomar la decisión en ese momento de si culpable no culpable o sea me cayeron 50 kilos y este señor dice que tiene un permiso bueno de entrada va a notar que no trae el permiso error porque ya eso es directamente cárcel y además por el tema de la cantidad pues ya estás hablando de de tráfico ¿sí? este de como se dice ya ni siquiera es narcomenudeo o sea porque ya excedió bastante la cantidad ¿no? sí entonces ya te pueden encuadrar un delito específico ¿sí? ahora cuando llegue tu permiso y tú demuestres pues sí pero tú vas a estar adentro porque no lo demostraste desde el inicio pero haz de cuenta eso es con permiso pero si no tienes permiso ¿qué tampoco puedes decir citar la declaratoria de incursión es decir estos artículos ya dijeron que no aplican no podrías decir eso y si ya dijo la Suprema Corte que esto no aplica entonces ¿por qué me tienes aquí? se supone que por derecho constitucional la ley es para todos pero actualmente si tú no has solicitado que se te sustraiga de esa de esa esfera jurídica que es a través del permiso entonces técnicamente técnicamente la esfera te sigue perteneciendo no te has abstraído entonces ahí es un tema bien debatible y como lo dijo Memo hace rato va a depender mucho de la sala del juzgado en que te toque que es como hasta en los permisos hay permisos que ya la verdad salen bien rápido rápido decir cinco o seis meses pero hay permisos que se pueden tardar trece o catorce meses porque el juzgador de esa sala no comprende el tema o no le interesa el tema entonces ahí la verdad sí hay que hay que o sea son muchas variables no podría haber una respuesta creo yo cien por ciento cierta ni 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 este neta hasta que pase que pase y las circunstancias en las que pase creo que es bastante lo que engloba sí porque me gusta o sea estamos hablando de cincuenta que los digamos que fueran veinte gramos y que te la pusieran así los policías ahí a mí sí me gustaría que hasta yo que no ni decir que traigo permiso ir al MP y que le digas pero ahí dice que ya no aplica y entonces llevarlo a un juicio más alto llevarlo a ganar algo que te como se llama un precedente de que ah mira ya pasó por esto esto que no sabemos ahorita nosotros lo quisimos hacer de hecho a nosotros nosotros perdimos lo de Hacienda porque Hacienda nos ganó hay una cuestión supletoria que nos puso porque no nos dio clasificación al CBD pero ganamos en la penal o sea porque nos dictaron el no ejercicio de la acción penal y recuperamos nuestra mercancía que que eran doscientos cuarenta si eran doscientos o trescientos doscientos ochenta y siete doscientos ochenta y siete frascos de CBD de treinta mililitros o sea fue hecho ex profeso con esa intención yo te lo dije te lo platicé en su momento este incluso hasta con el tema económico financiero de decir ah bueno con esto alcanzo a recuperar el trancazo financiero que me va a causar el golpe financiero que me va a causar y si efectivamente o sea el proceso nos ha costado tal vez pues hasta ahorita llevaremos un medio millón de pesos que es el salto exacto o sea pero nos ganó el SAT no nos ganó la penal la penal la ganamos nosotros tanto así que nos regresaron la mercancía que eso significa que lo hiciste bien ya sabías lo que ibas a hacer lo hiciste y ganaste y lo del SAT es separado o sea eso ya nos quedó la experiencia ya sabemos la próxima que se preparen ahora yo quisiera que alguien hiciera eso pero con THC con THC sin permiso y luego agarrar la declaratoria inconstitucional pero pues a ver quién se la avienta exacto yo creo que hay que nosotros lo tratamos de hacerlo más medido y aún así se nos salió de las manos un poquito pero pues sí habría que ver quién lo puede hacer y yo creo que sí pero también cuál sería la finalidad del ejercicio dice sentar un precedente pues sentemos un precedente de otras maneras en donde conociendo la ley y eso que nos permite y no nos permite pues ahí es donde sentemos el precedente que eso lo seguimos haciendo de hecho nosotros como empresa tenemos 26 asuntos en salas especializadas de la Suprema Corte de Justicia que van desde la semilla hasta la comercialización tanto para psicoactivo como para no psicoactivo entonces pues en el conocimiento que nosotros tenemos es donde hemos estado luchando desde el 2019 para acá y vamos avanzando con lo que tenemos ahorita en México exacto ya cuando vimos que en México se nos está quedando atrás y que podemos avanzar en otras latitudes pues fuimos a observar California Colorado vimos que las canicas no nos alcanzaban para arrancar allá y nos fuimos a Colombia a Chile a Uruguay y vimos que las canicas si nos alcanzaban en Colombia entonces por eso decidimos arrancar en Colombia y es donde estamos trabajando ahorita entonces en unos años el próximo año tendremos más información acerca de lo que está pasando en Colombia y a lo mejor podemos hacer una entrevista en Colombia si estaría genial de hecho en junio julio ahorita ya en Colombia estamos en el sexto debate y digo estamos porque ya también nosotros somos de allá y aparte los hermanos colombianos siempre nos han dado el apapacho ahora sí que de hermanos y ya ahorita en julio se espera que se apruebe ya el uso personal abierto en Colombia o sea ya no tengas que tra poco tramitar ningún permiso ¿en qué están? ¿ya pasó la cámara de allá? ¿está para que la firme el presidente? son ocho discusiones dentro del congreso y ya quedó aprobada la sexta entonces van por las últimas dos nunca había avanzado tanto siempre se había estancado en la primera o en la segunda esta es la primera ocasión que avanza ya hasta la séptima discusión y se espera para que antes de junio quede completamente aprobado lo que es el consumo personal lúdico recreativo que se le sigue denominando así pero al final del día es personal de manera abierta en Colombia ¿qué se iba a pasar? porque el presidente es quien él ya lo ha dicho varias veces que se tiene que cambiar formó parte de su campaña y son presidentes que incluso comparamos mucho la historia y lo hemos platicado creo que el narcoestado que México está viviendo en este momento pues Colombia lo vivió en los ochentas noventas y ya tuvo esa experiencia con aparte no solamente hablando de Pablo Escobar sino hablando de las guerrillas hablando de las FARC hablando de todo ese tema que ha envuelto Colombia en esa situación pues tal vez llevan un aprendizaje un poquito mayormente ganado el propio presidente el propio presidente actual pues fue si no me acuerdo fue guerrillero entonces creo que el proceso político económico social que envuelve Colombia es diferente al que tiene México en este momento y eso también caracteriza el hecho de que México todavía no apruebe o le siga dando largas a algo que ya está declarado inconstitucional porque además ya entrando en ese tema es una comparativa de si nos vamos a la historia pues cuántas decisiones han dependido de nuestro vecino del norte en México si nuestro vecino del norte no da el palomazo por así decirlo pues muy difícil México va a avanzar en esto y eso yo llevo tres años diciéndolo y tú sabes y hay dos cosas eso yo también ahorita que estabas diciendo Colombia dos cosas Colombia pues tiene también una base de como se llama una base de Estados Unidos de como se llama militar entonces también como imponen pero nosotros estamos al ladito y la otra cosa es alguien dijo esto la otra vez y se me hizo bien el dicho es como tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios que México está tan cerquita tan cerca del diablo y tan lejos de Dios entonces este bueno pues ya llevamos 45 minutos pero quisiera hablar de otra cosa podemos hablar de muchas cosas y a lo mejor podemos hacer otro podcast en otro tiempo y hablar de otras cosas hay que hacerlo tan cansado para que si nos vean y le pongan ahí si ya llegaron hasta ahorita quédense ya vamos a terminar pero este algo que podemos hablar rapidísimo y nada más tocarlo es de inteligencia artificial entonces este que es lo que ustedes porque lo he preguntado en diferentes podcasts como que la gente no lo sabe pero ustedes que piensan de eso lo que está pasando como ven en México y esto ni siquiera tiene que ver con cannabis pero este que es lo que ven que les asusta o les como se llama gets you excited o sea te emociona eso en México y como aplica en México como aplica en México mira hace como un año yo hablaba con unas personas justamente que hacían la misma pregunta y nos fuimos primero al tema de las criptomonedas creo que de ahí empieza todo si en México todavía no estamos acostumbrados ni siquiera a usar criptomonedas o el cryptocurrency pues va a ser muy complicado que podamos entender la inteligencia artificial llevamos algunos años de desventaja tecnológica comparación de Estados Unidos pero al final cuando lleguemos a ese punto de equilibrio en el que sepamos manejarlo como lo hacen nuestros vecinos va a tener muchas ventajas sobre todo primero la inteligencia artificial nos va a dar por ejemplo softwares muy buenos metiéndonos un poco al tema de cannabis para la trazabilidad nos va a dar mejores herramientas para que sepamos como hacer todos estos cultivos y realmente estandarizar plantas y demás y luego de ahí podremos irnos ya a lo mejor a la parte económica un sustento sobre posibles monedas o los famosos este NFTs que ya no se queden nada más como non-fungible tokens sino realmente tengan una base tangible realmente estamos avanzando bien todavía falta pero yo lo veo emocionante yo lo utilizo mucho bastante ahorita casi todo lo que es texto ya lo redacto con alguna tecnología ok y tú Ricardo Mireia tienen algún tuve no pues si es emocionante porque nos ayuda mucho ya no pensamos ya no pensamos no pero si también como dice Memo si contraproducente porque pues ya al rato no vamos a hacer nada yo lo platiqué justo ayer lo platicaba y lo estaba platicando incluso con mi hijo de 13 años de 12 este y me decía papá es que las consolas de Xbox desde el 2005 traen inteligencia artificial o sea han estado acumulando esos datos desde cómo juegas qué juegas tus horas de juego todo 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 se ha estado acumulando desde hace mucho tiempo lo que pasa es que hoy nos están liberando un poco de eso para ver cómo reaccionamos y cómo nos nos movemos ante eso pero al final del día creo que esto ya está avanzado 30, 40 años más de lo que estamos viendo en este momento o sea ya estamos viendo como dicen la punta del iceberg pero el iceberg ya está ahí desde hace mucho tiempo y fue estudiado capacitado por toda esta gente que tal vez está más iluminada que nosotros y por generaciones atrás no creo que sea algo que esté sucediendo nada más en este momento sino que ha sido creado por gente también con 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 esa visión este tipo George Lucas del del futuro ¿no? y de hacia dónde vamos ¿no? y creo que también y creo que también vamos mucho a a a esa gran información que existe dentro de la memoria RAM vamos a decirlo así de lo que sí tenemos aquí de las plantas de las piedras del aire de todo eso donde sea donde también hay demasiada información acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos entonces en la parte de de jugar con 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 las herramientas yo también estoy encantado he jugado con ellas se me hace que tienen demasiadas funciones dentro de lo que lo que hemos alcanzado a percibir pero sí veo que que definitivamente el cambio al que nos va a llevar toda esta inteligencia artificial y todo este bombazo de de todo lo que le viene a solucionar al ser humano a nosotros nos está llevando ya a la lo tenemos que ver como que estamos pasando a la siguiente dimensión en donde sabemos que probablemente toda esta inteligencia artificial sea como en las películas de ficción de hace años o como Herr este o como este McKenna lo 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 ha dicho en sus libros no este en donde futuríamos acerca de todo esto que que va a pasar y que nosotros tal vez si nos vamos a algo bien elemental nos vamos a ver como en la película de Wall-E no en donde ya todos sentaditos medio gordos o gordos y este porque ya todo lo hacen las máquinas porque todo te lo resuelve entonces aquí es donde compartiendo con mi hijo con su mamá este les he dicho a ver yo veo un cambio en que el cambio no solamente debe ser tecnológico sino la evolución también debe ser del hombre porque tuvimos la evolución pues de la ilustración cuando veníamos del oscurantismo tuvimos la la revolución industrial este hemos tenido varios cambios sustanciales en la historia dentro de la humanidad que han provocado pues esas evoluciones entonces yo veo esto como una nueva revolución una revolución de inteligencia artificial y que la evolución del ser debe ser esa el ser y que vamos a comenzar a ver demasiada atracción ahora sobre todo de las nuevas generaciones por ejemplo las áreas del humanismo porque pues ya lo que era antes trabajar y trabajar y trabajar que fue como nos enseñaron nosotros casi que ocho horas y que esfuérzate más y que si quieres llegar a lograrlo tienes que rompertela etcétera etcétera yo creo que allá las nuevas generaciones ya eso ya no porque lo vemos ahora con las redes sociales a ver tenemos jóvenes ricos de 14 16 años niños ¿no? o millonarios de 20 21 años o sea creo que esa parte ya la estamos transformando completamente y lo único que nos queda es dentro de toda esta revolución conocernos nosotros mismos para dar lo mejor de nosotros pues mira si aplicas lo que tú estabas diciendo a lo que acaba de decir Ricardo es de que o sea es que ya ni puedes competir ya nadie puede competir con la inteligencia artificial o sea un joven que le dices no tienes que trabajar más duro y cuando pones a competir con la inteligencia artificial pues ya ya perdió entonces si es viene un cambio muy interesante yo todavía no sé cómo verlo o sea no sé a dónde va nadie sabe a dónde va a ir pero si pienso que una opción es lo que dices lo de Wally gente gorda así todo todo se lo hace la computación y todo y nada más está ahí con puro tiktok ¿no? en los ojos ¿no? pero creo que una de las cosas que oposite a eso oposite ¿se dice cómo? opuesto opuesto a eso es algo así como lo que estamos viendo no sé cómo pero con que la gente empieza a utilizar este plantas medicinales plantas mágicas cosas así creo que eso abre otra cosa que a lo mejor puede ser una solución o es otra otra ¿cómo se llama? la gente que puedes tomar otro camino que se puede tomar al de Wally ¿no? eso creo que pero no sé exactamente cómo es pero sí pienso que es tenerlo en mente y creo que ya ya no es tanto de ah eres un hippie ahora es ya como que la gente lo está viendo como que somos de la naturaleza estamos en este planeta y acabamos de ser ya no somos los más inteligentes aquí entonces este creo que ahí lo podemos cerrar y amigos si quieren ¿cómo se llama? apoyar a una empresa que es mexicana es local vengan aquí a ¿cómo se llama? al Temazcal 420 Hospitality 420 Hospitality tienen hasta una alberca no sé cuál es la diferencia entre las dos palabras pero si tienen 4 cuartos 4 lofts y lo pueden adelante si son este 4 habitaciones y pues cada uno tiene este capacidad para alojar a personas este máximo 20 personas bien acomodaditas para que vengan y descansen disfruten y la pasen bien los niños los niños son bienvenidos aquí de hecho tenemos una habitación con literas en la donde los niños se divierten muchísimo este y se quedan todos juntos en la noche mientras está la fogata nos está llevando o sea es importante incluso y lo digo abiertamente cuando nosotros tenemos ceremonia nosotros traemos a nuestros niños a nuestros hijos no les compartimos si todavía no hay este no debemos de hacerlo en ciertas plantas de poder este pero si conocen por ejemplo ellos entran al Temazcal y les gusta integrarse a todo eso entonces yo creo que esa nueva generación esta evolución pues tiene que ir más hacia el ser y nos encanta tener niños aquí nos encanta tener mascotas y es un lugar ahora si que lo voy a decir como es no es un fumadero no es donde como de nada más venirte acá y que te puedes estar pachequeando y todo y echando desmadre si se puede utilizar en algunas ocasiones pero es un lugar más como de sanación de conciencia de apertura y donde pues las familias son bienvenidas ya ven amigos estamos en Fray Junípero Sierra al norte de Querétaro y lo pueden encontrar en Airbnb muchas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima y amigos nos pueden seguir en redes sociales Facebook, YouTube, Instagram somos un podcast audio podcast video podcast nos vemos chao gracias chao chao